En alto Están alineados Aquí está la salida de Aragón Esma Salto por elante, adentro entre amigos También está Buck Day Buscando camino por el medio Anson Angel Aragón Esma pone cuerpo y medio En el segundo está entre amigos En el tercero por el medio También trata de buscar camino con ellos Buck Day, afuera está Anson Angel Por el centro Cuando busca camino Pullinson También Aragón Esma Mantiene el comando con tres cuerpos claros En el segundo entre amigos En el tercer puesto por el medio Trata de avanzar allí también con ellos Pullinson buscando camino El ejemplar Buck Day En el comando corre Aragón Esma Segundo está corriendo entre amigos En el tercer puesto por el medio Está avanzando Bon Lugapé Por el medio está Pullinson, Anson Angel Después busca camino a Capela Aragón Esma en el comando En el segundo puesto viene presentándose Afuera con ellos El ejemplar Pullinson Adentro entre amigos Aragón Esma está en el comando ampliamente Entre amigos adentro En el segundo Ahí está Aragón Esma por delante En el segundo puesto viene cerrando por fuera Allá al ejemplar Pullinson En el comando está Aragón Esma En el segundo puesto está avanzando Pullinson Aragón Esma Segundo llega Pullinson Después entre amigos Anson Angel a Capela Más atrás blindado Con Lord Budapest Y después llega Buck Day E Toán C C C C Gracias.